Música Su paso por el fútbol como dirigente fue breve pero intenso. Vinculado afectivamente con Racing, supo integrar la mesa ejecutiva. Especialista en Derecho Deportivo. Abogado, docente, ocupado en temas vinculados con los derechos humanos. Juan Cereta es quien abre hoy la caja negra. ¿Qué extraño perfume seductor tiene Sallago? Y Sallago tiene esa cosa de barrio, de vivir el fútbol en el barrio, así como se vive el carnaval. Yo creo que Sallago, como muchos otros barrios de Montevideo, tiene esa cosa que a mí me da sentido de pertenencia con el fútbol, con el cuadro, con los colores. Para mí es inescindible pensar en contrafarsa, en Racing, en Sallago, en ver la gente del barrio atenta cuando juega Racing aunque no vaya a la cancha. Me da eso, no es que sea exclusivo de Sallago, muchos otros barrios lo tienen. Pero me parece que esa es una particularidad del fútbol uruguayo, del fútbol montevideano que tiene mucho valor porque vos a la larga lográs sentir que el gurí que vive ahí, de alguna manera, en mayor o en menor medida, sienta los colores. Ahora, el fútbol desde el vehículo de construcción social y el fútbol desde esos lazos de pertenencia que tan importantes son, justamente a la hora de sumar, de edificar. Sí, tal cual. Y por eso, en mi modo de ver, el gran trabajo de los clubes de barrio se tiene que hacer en las inferiores. Más que pensar en el resultado en primera, que a la larga puede llegar o no llegar, el gran trabajo es apostar a los chiquilines y lograr eso. Más allá de los resultados deportivos, lograr que los chiquilines del barrio sientan que el club es su casa, que el club es un lugar de referencia para el barrio, es muy importante. Hoy, si me preguntaras con quién identifico Racing, lo identifico con Gonzalo Aguilar. De repente no es un jugador con una trascendencia en su rendimiento deportivo internacional o sumamente reconocida, pero es un gurí que desde los 12 años vistió solamente la camiseta de Racing. Claro. Y cada vez menos usual por las condiciones del fútbol global. Y mira, justamente ahora pasó 14 partidos sin ser titular y en los últimos dos volvió a ser titular a los 90 minutos. Qué barba. Qué barba. Ese tipo de cosas. También marca el profesionalismo, ¿no? De un chiquilín jugando en un cuadro de barrio, cómo estuvo pronto para esperar su momento y estar a la altura de las circunstancias. Pero esa es la pupila del hincha que lo ve desde otro lugar, ¿no? Del hincha que se goza cuando ve que el jugador siente los colores. Sí. Y creo que eso es un plus que tienen los cuadros de barrio. Los hinchas tenemos esa chance de conocer a los jugadores, de hablar con ellos, de saber lo que sienten, de conocer a sus familias, de saber de dónde vienen, de conocer su historia, ¿no? De conocer todo lo que lucharon. Y eso te hace que sea imposible no quererlos y además al club, ¿no? Bueno, ¿cómo llegaste a Racing? ¿Hubo algo de influencia familiar? ¿Hubo convicción personal? ¿Por dónde anduviste? Bueno, mi familia siempre estuvo vinculada a Racing. Mi abuelo fue tesorero, fue vicepresidente. Toda la familia en general tiene su corazón en Racing. Desde la época en que la familia vivía por ahí por el barrio, los seretas siempre estuvieron vinculados a Racing. Y creo que hace poco revisábamos un poco y creo que desde que yo conozco en todas las directivas de Racing siempre hubo algún sereta hubo. Qué va. Exactamente. Y bueno, es una cuestión que medio que se hereda y vas aprendiendo a querer al club. Fijate que yo viví toda la vida por acá por el Estadio Centenario y tenía un tío hincha de Nacional a muerte y otro tío hincha de Peñarol. Y ambos se peleaban por llevarme a ver y muchas veces me llevaban al estadio a ver a Peñarol Nacional. Sin embargo, en esa época estábamos en la B y yo no faltaba ningún sábado a jugar a ver a Racing a la B con mi abuelo. Pero íbamos dos horas antes de empezar el partido, pasábamos por el vestuario, veíamos el preliminar. Y bueno, ibas aprendiendo a amar a tu club y no hay nadie que pueda con eso. No deben haber sido sencillos tiempos de escuela y liceo donde decir soy de Racing era, por parte de los compañeros seguramente, mirarte de una manera. Sí, era bravísimo. Es más, en el recreo eran los de Peñarol contra el de Nacional. Y yo tenía, circunstancialmente tenía más amigos de Nacional que de Peñarol, por esas casualidades de la vida. Y terminaba siempre dudando, pero terminaba jugando con los de Nacional. Y me acuerdo porque tenía otro compañero que era hincha de Liverpool. Éramos los únicos dos auténticos hinchas de cuadro, chicos. Y teníamos ese problema. A veces nos quedábamos juntos hasta mirando los partidos porque no nos sentíamos ni de uno ni del otro. Bueno, y cuando se dio esa oportunidad de ser parte de la institución desde el cuadro dirigencial, era de alguna manera continuar con el legado familiar, bien planteaste. Pero era también el gran desafío de dar un paso más, ¿no? Sí, se dio medio de casualidad porque a mí se me convocó para ver si podía dar una mano en mi rol de abogado en una liguilla que Racing estaba por clasificar y que había una discusión con Peñarol y había que pelear los puntos en la AUF. Eso marcó tu carrera como dirigente. Marcó mi carrera porque ahí empecé en una labor puramente técnica. Afortunadamente me fue bien en esa gestión en la AUF y desde ahí ya se me propuso ser delegado. ¿Eso fue 2008 o no? Eso fue 2008-2009. Y ahí ya se me propuso ser delegado, no me pude negar. Tuvimos la suerte, la inmensa suerte de que Racing le fuera bien en esa liguilla, salir a vicecampeón, clasificar a la Copa Libertadores y, bueno, y haber viajado con Racing como delegado en una Copa Libertadores donde el delegado entra al banco de suplentes, fue, creo que después de las cosas que pude compartir en algún momento con la selección, fue lo más lindo que me tocó. ¿Qué Copa además, no? Ah, tremendo, tremendo porque las anécdotas de esa Copa Libertadores son increíbles, son increíbles. ¿Por la enjundia de los rivales? ¿Por qué? Por la enjundia, por el rendimiento, por lo que era el club. O sea, vos fíjate que nosotros teníamos en ese momento chiquilines que se tomaban dos ómnibus para venir a entrenar, zagueros de Racing que se tomaban dos ómnibus para venir a entrenar, o algunos venían en bicicleta o en moto. Me acuerdo de Rodrigo Brasesco, me acuerdo de Dani Tejera, me acuerdo de jugadores súper humildes que terminaban marcando a Ronaldo, que terminaban enfrentando a Roberto Carlos, en momentos todavía de esplendor de esas figuras, ¿no? Y hacerle partido a todos, porque se le hizo partido con una dignidad que a mí me hacía sentir un orgullo, como pocas veces sentí. Creo que solo Uruguay me ha hecho sentir eso. Hay una imagen muy especial después de un partido con Junior, cuando aparece un cereta de pelo mucho más largo en la cancha celebrando, ¿no? Sí, sí. Ese partido fue creo que de las cosas más lindas. Es más, me acuerdo que hace el segundo gol Lieber, y cuando sale a Calambrado después de hacer el segundo gol, viene al lado mío y lo paro, lo abrazo y le digo, Lieber, hiciste el gol más importante de tu vida, o de lo que va de tu carrera, y el gol más importante de la historia de Racing. Y fue así, porque fue la primera vez que un club uruguayo lograba sortear esa fase previa, y en un partido contra un grande, a medio. Ese fue el 2-0 con Junior. Ese fue el 2-0 con Junior acá en el Parque Central. Y después, 2-2 había sido en Colombia, ¿no? Había sido 2-2 en Colombia, así, con un gol de Mirabaje, primero de Trio Libre, ellos nos empatan, después hace el segundo Payas, y al final, antes de terminar, nos empata Junior. Pero en Junior, en Barranquilla, me acuerdo que las perspectivas eran perder por 4 o 5 goles, así lo veían los colombianos, ¿no? Bueno, y se metieron después en el grupo ante el hiper poderoso Corinthians. Pero, bueno, viene, mencionamos a Brasil, desde Brasil un mensaje para vos. Ahí está Juan Berceri, que te dijo lo siguiente. Hola, Juan. ¿Cómo andás tanto tiempo? Bueno, qué lindos recuerdos que nos quedaron de allá de Racing, fundamentalmente el año 2009, 2010, con todo lo de la Liguilla, la fase previa de la Libertadores, aquella cruzada a Barranquilla para jugar con Junior, que ya nos daban como eliminados. Cuando llegamos, estaban promocionando el partido de Junior con Corinthians, que era el primer partido del grupo al que iba a caer el que se clasificaba. Además, se había dado que las 8 fases anteriores de equipos uruguayos no habían podido pasar y había como una especie de tabú al respecto. Y, bueno, pudimos en el parque central clasificar y después entrar en la fase de grupos. Todos aquellos partidos con Corinthians, con Cerro Porteño, con Deportivo Independiente de Medellín, que pudimos compartir tantas cosas. Bueno, contaba un poco qué pasó ahí, que terminamos segundos en el grupo y no pudimos seguir en la Copa. Aprovecho para darte un abrazo grande y para felicitarte porque sé que estás trabajando en algo muy humanitario. Así que con todo, adelante. Un abrazo. Qué profesional tan capaz, ¿no? Vos sabés que yo nunca conocí un tipo... Juan trajo el profesionalismo a Racing. Así nomás te lo digo. Juan y el profe. El profe Martínez, otro cra. Los dos le dieron un salto de calidad al club que creo que afortunadamente mucho de eso quedó en el club. La idea de que hay que ser profesional, de que más allá de la humildad, de la falta de recursos económicos, se puede ser profesional o se puede acercar mucho al profesionalismo. Eso lo trajo todo Juan. Nunca conocí un tipo tan obsesivo por el fútbol, por los detalles del fútbol. Y yo creo que gran parte... Gran parte no. Si bien nadie le puede quitar mérito a los jugadores de esa generación, pero gran parte del éxito se debe al profesionalismo de él y al profesionalismo del profe. Estábamos en la B y el profe en una pretemporada en Paso Severino. Me acuerdo que llovía torrencial y los jugadores tenían que salir a correr. Les hallé a correr no sé cuántos kilómetros. Le dijeron, profe, hoy también lloviendo así. Y le dijo, y si no, ¿cómo van a jugar la Copa Libertadores? Estábamos en la B. Al año siguiente subimos, jugamos a la liguilla, clasificamos a la Copa Libertadores y esos jugadores terminaron jugando, muchos de ellos, la Copa Libertadores. Qué barro. Y son esas cabezas superiores, ¿no? Totalmente. Gente que se prepara, pero que aparte tiene una lucidez, una capacidad. Mencionaste ese episodio de 2008 que te abre la puerta al conocimiento y al reconocimiento. Y en gran medida viene tu incorporación a la delegación, el AUF. Pero con esa referencia, con ese antecedente, después se te abre la puerta como dirigente AUF. Sí, porque en ese momento Raúl Rodríguez estuvo primero en el ejecutivo de la AUF. Yo cuando pasé a ser delegado, el presidente era Mario Rusconi, con quien me une una relación hermosa. Un tipo genial. Un tipo con una cabeza que se haya ido un tanto de racing. Ha sido para mí una pérdida para el club. Con él en Barranquilla recuerdo haber ideado el partido en beneficio para los niños del terremoto en Haití. La recaudación del partido en el Parque Central. Todas cosas que conversamos con Mario. Mario tenía una cabeza para el club con la que yo coincidía mucho. Pero volviendo a la pregunta, en ese momento Raúl Rodríguez estaba en el ejecutivo, después pasó a la mesa ejecutiva. Y en un momento que hubo un episodio ahí en un partido con Defensor, me acuerdo que le pidieron la renuncia, Sebastián Pauzá me dijo, me parece que vos sos un tipo que puede aportarle mucha cosa a la asociación. Me gustaría que Racing mantuviera el lugar que tenía en la mesa ejecutiva y fue el que me ofreció pasar a Inter a la mesa ejecutiva. ¿Se puede decir de alguna manera que vi a Racing, vos llegás a la asociación y por la propia gente de Racing terminás saliendo? Sí, es así. Vi a Racing llego porque no me conocía a nadie en la AUF hasta que no participé de ese evento que contaba hoy y después seguí como delegado de Racing. Así me conoce Sebastián Pauzá y así fue el que me invitó a participar primero como miembro de la mesa. Sí, pero después viene la concepción de que el dirigente está en un lugar estratégico pura y exclusivamente para defender a su equipo. Bueno, mirá, ahí se dan tres cosas que me gustaría señalar. Una es, cuando vos sos delegado de un club tenés que representar a lo que la comisión directiva del club decide. En su momento yo con orgullo fui delegado de Racing e intenté representar lo mejor posible a Racing en la AUF. Después, cuando paso a ser miembro de la mesa ejecutiva, aclaré que al ser un cargo neutral yo ya no era una figura que respondía a Racing. Eso a veces no es del todo entendido por los hinchas o por los propios dirigentes y que tenía que tomar una posición y un perfil de trabajo fuera de Racing. Yo el día del partido podía ir y evitar los goles de Racing, pero hasta incluso eso pasé a pensar en los partidos. Es decir, mis hijas cuando me acompañaban o mi mujer en ese entonces cuando me acompañaba me decía ya no gritás más los goles. Es que uno tiene que ponerse en un lugar de neutralidad porque lo que puede ser natural para un hincha de Racing de que yo grite un gol puede ser visto distinto por el hincha del equipo que estamos enfrentando circunstancialmente. Y no todo el mundo lo entiende. Y eso me generó ciertas rispideces con la directiva de Racing porque Racing me pedía cosas algunas veces y yo le decía que no. O sea, yo incluso a mis compañeros de la mesa le decía cuando se llega un planteo a la mesa de Racing yo intento pensar que es de otro club el planteo. Intento decidir como si el planteo fuera de otro club. ¿Intentabas? ¿Y podías? Sí, en la mesa ejecutiva la verdad que yo tuve una sola discusión. Nunca recibí presiones, por supuesto, pero las normales. Nunca nada raro. La única vez que tuve una discusión fue con Sebastián Bausá cuando me pidió ver si podíamos arreglar un pedido que había en ese momento de Nacional. Y yo le dije, no, mirá, Sebastián, eso yo ya lo decidí diferente para otro equipo. No sé si está bien o está mal, pero lo voy a decidir igual, sea para quien sea. Era un momento donde Sebastián estaba hackeado por todos lados. No podía ser, él mismo me lo dijo, no puedo seguir generando conflictos más porque esto no lo puedo sostener. Semanas después terminó abandonando el cargo. No había gobernabilidad. No, exactamente. Exactamente, pero más allá de las presiones habituales que los dirigentes, los delegados hacen, como yo también hacía cuando pedía audiencia con la mesa y era delegado de Racing, pero después nunca tuve problemas. Siempre decidí con mis compañeros, con los que tuve, compartí varias mesas, compartí muy buenos momentos con algunos de ellos, con los que tengo, con muchos de ellos, amistad al día de hoy. Y después lo que me vuelve a pasar cuando me tengo que ir a propósito del pedido de Racing de que renuncie, dudé en un principio, pero después yo había llegado a ir por Racing y bueno, me parecía que no estaba bien que me quedara si mi club no me avalaba, aunque yo entendiera que estaba equivocado. Y después lo que se dio fue mi alejamiento en virtud de que uno para volver a ser delegado tiene que compartir la política del club. Y bueno, yo ya ahí tenía diferencias muy importantes en torno a la visión sobre el fútbol, sobre la AUF, sobre los proyectos del club. Y entonces no podía ser delegado si no compartís la manera de pensar, por más que sea un honor ser delegado de Racing, no podés representar una directiva con la que no estás de acuerdo o con la que tenés ideas filosóficamente diferentes. No, pero esta descripción es parte de hacernos entender la necesidad de un cambio cultural indispensable para continuar a nivel global de fútbol, en este caso puntualmente de AUF. Te propongo una breve pausa, Juan, y hacemos un quiebro en el fútbol. La intención es hablar un poco de tu actividad docente. Después de la misma volveremos al fútbol. Por supuesto, nos acompaña Juan Cereta. Abrimos la caja negra aquí en TV Ciudad. Juan, sos docente de Derecho Nudelar y ahí te repartís entre el consultorio y la clínica, ¿no? El consultorio jurídico y la clínica de litigio estratégico. ¿De qué se trata? Mirá, son dos asignaturas de la carrera de abogacía que tienen algunas cosas en común y otras no tanto. El consultorio jurídico es una materia que es de curso obligatorio, o sea, todos los estudiantes de abogacía y de la UDELAR tienen que hacer un año completo esa asignatura y en esa asignatura trabajamos con casos reales, es decir, los estudiantes son como los abogados de las personas a que atendemos. En los años anteriores se trabaja sobre casos simulados y en el último año se trabaja sobre casos reales. Personas de recursos limitados, ¿no? Exactamente. La labor del consultorio trabaja con personas con ingresos inferiores a 30 UR, unos 32.000 pesos al día de hoy, o que sean vulnerables por alguna otra razón. Entonces, ellos nos plantean en consultorio, llegan con sus consultas y nosotros, con la labor de los estudiantes en la clase, llevamos adelante los juicios que ellos necesiten. O sea, docentes y estudiantes son los que llevan adelante los juicios. Docentes y estudiantes, te diría, estudiantes bajo la supervisión nuestra llevan los juicios. Y eso es parte de una materia que hay que aprobar, donde nosotros los calificamos. Bueno, la labor no es solo la clase donde atendemos a estas personas, sino también es hacer los escritos, ir a los juzgados, ir a las audiencias, etcétera, etcétera. Sí, no hay práctica formativa más rigurosa que la realidad. Eso es lo que van a hacer el resto de sus vidas. Y en la clínica, si bien trabajamos con una mecánica parecida, porque también litigamos, o sea, los estudiantes de la clínica conmigo hacemos juicios, ahí en lugar de tener una ventanilla donde recibimos consultas, de las personas, en la clínica nosotros elegimos los juicios. Vamos al lugar donde nos interesa determinada temática por relevancia social, porque significamos que es un avance para el derecho, y nos involucramos con esos colectivos, trabajamos con ellos, y les proponemos muchas veces iniciar una acción judicial. El consultorio, para que tengas una idea, trabajan en el consultorio, por año se llevan unos 4.000 casos. ¿4.000 casos? Sí, hay 700 estudiantes por año trabajando y unos 40 profesores en todo el consultorio. Yo soy el encargado de un grupo, el grupo 14. Grupo 14. En la clínica, sí, en la clínica es un grupo solo, la clínica lleva uno o dos casos por año, o tres casos por año como mucho, pero claro, son casos que en general, por definición, tienen algún impacto social importante. O sea, son leading case, o abordan un tema que consideramos que está siendo mal atendido, o que hay una deficiencia, o que puede ser un avance para el derecho. ¿A qué grupos sociales atienden fundamentalmente? En los dos casos atendemos gente que tiene dificultades para acceder a la justicia, porque esa es la función. Bien, desde ese punto de partida que mencionaste. ¿Casos específicos fundamentalmente? Pueden ser. Yo me he involucrado en mi grupo con asuntos que tengan alguna relevancia social importante y que tengan alguna repercusión, y eso no fue casual. A veces me preguntan, bueno, ¿pero lo hacés? ¿Te involucrás en causas de salud para ayudar a los enfermos? Bueno, sí, pero en realidad lo que me interesa es que mis estudiantes generen una sensibilidad especial por lo social, generen una sensibilidad especial por las demandas de la gente, se comprometan para buscar soluciones a los problemas que sus conciudadanos tienen, porque creo que eso es parte de su formación. Creo que la formación de un universitario, por lo menos con la chapa de la Universidad de la República, tiene que tener un compromiso social ineludible. Y es en definitiva función de extensión, una función a la que estamos obligados en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Estamos hablando concretamente de las situaciones de los medicamentos de alto costo, ¿no? Sí, nos hemos involucrado con los medicamentos, nos hemos involucrado con el tema de vivienda, nos hemos involucrado con los migrantes, con los privados de libertad. Y en ese sentido hemos hecho algunas cosas que han marcado, creo que un poco el rumbo de una universidad más comprometida con la gente. Y hay casos que han tenido notorio de difusión. Ahora, me imagino lo removedor que debe ser, ¿no? Sobre todo cuando hay situaciones de vida en juego. Sí, es removedor, pero marca mucho. Vos sabés, a nosotros por supuesto, pero a los estudiantes, o sea, los estudiantes a veces me cruzo con alguno que fue alumno mío hace unos años y me dice, profe, de aquel caso de fulanito no lo olvido nunca más. Yo capaz que ya me olvidé. Pero el que llevó el caso, el que logró, no sé, que un niño sordo vuelva a oír, el que logró es... Claro, ¿sabés qué pasa? Perdoname la interrupción. Habitualmente la identificación recurrentemente va hacia el lado de las personas que padecen cáncer. Pero no es lo único, ¿no? No, te diría que hoy por hoy el 60% o el 70% de las cosas que hacemos no son oncológicas. Mirá. Tenemos muchísimos casos de niños que reciben, de 0 a 7 años reciben, nacen sordos, reciben un implante coclear por el Fondo de la Ciudad de Recursos, pero no está cubierta la cirugía, que sale unos 250.000 pesos. No todo el mundo tiene 250.000 pesos. Habrá muchos que sí, pero otros no. Hacemos amparos por cardiodefibriladores para los que tienen riesgo de muerte súbita. Se le implanta como si fuera un marcapasos, un cardiodefibrilador. Hacemos para los enfermos de hepatitis C, que accedan a la medicación que les cura la hepatitis C. Hacemos para enfermedades hematológicas, para la leucemia. Tenemos un convenio con Pérez y Cremini. Hacemos para niños que necesitan medicamentos que no están cubiertos. Hemos hecho para los niños del Pérez y Rosel que tenían HIV y no accedían a la medicación pediátrica. Una serie de prestaciones que no son solamente los medicamentos oncológicos, que es cierto, hay una porción importante. Pero lo que te decía, que esa relación personal que se traba con la familia de un niño que vuelve a oír, o que logra que se... Ahora, hace poquito hicimos... Mirá, la semana pasada hicimos a un chiquilín, a Andy, un chiquilín de 12 años, con un tumor benigno en la cabeza. Necesitaba una embolización para reducir el tamaño del tumor y poder operarlo. O sea, él no se iba a morir de eso, pero el aumento de tamaño del tumor le iba a empezar a afectar algunas funciones cerebrales. Él necesitaba una operación que salía a 3.000 dólares. Uno dirá, bueno, 3.000 dólares no es tanto dinero, pero para un papá y una mamá que ganan 15.000 pesos por mes es inabarcable. Necesitaba dos. La primera se la cubrió los festivales y vendiendo tortas fritas del club Baby Food, donde juega, los vecinos, etcétera, etcétera. Lograron pagar la primera, pero ya se hacía imposible pagar la segunda. Bueno, logramos a través de la justicia lograr que el Ministerio de Salud Pública se hiciera cargo de esa prestación. Los muchachos que trabajan en eso, que se hacen amigos después de la familia de Andy, que después hasta, no sé, lo van a ver cuando juega al fútbol, porque se genera una relación que va más allá de estrictamente jurídico, lo técnico, ¿no? Y esas causas yo estoy convencido que significan mucho, más allá de ayudar a alguien, significan mucho para el estudiante en su formación, en su formación humana, una formación humanística. ¿Cuál es el mecanismo de funcionamiento, el esquema definido? ¿Hay un fondo general o hay un fondo destinado específicamente al estudio de cada caso? ¿En la Facultad de SISBO? ¿En general? ¿En el Fondo Nacional de Recursos? El Fondo Nacional de Recursos funciona con un sistema de lo que nosotros llamamos listas taxativas, es decir, hay determinadas prestaciones que las consideran importantes y las va incluyendo. Lo que no está incluido, no está. No importa si para una persona es importante o no es importante. Eso hace que algunas afecciones que no son muy comunes, no estén. Nosotros, en realidad, en lo que nos basamos en todos estos juicios que hacemos, ya sea contra el fondo o contra el ministerio, es en el artículo 44 de la Constitución, en el inciso segundo, que establece la obligación del Estado de proteger a los indigentes y a los que carezcan de recursos suficientes. Bueno, los que nosotros atendemos carecen de recursos suficientes para acceder a estas prestaciones y son el público que atendemos. Mirá, cuando empezamos con este tema por allá por el 2012, me acuerdo que le pedí a los estudiantes de ese año que hicieran un relevamiento en los juzgados de cómo eran los expedientes, qué era lo que se estaba haciendo, empezaba este fenómeno. Y lo primero que encontramos es que no había pacientes del sistema público de salud. Digo, no puede ser, no puede ser que no se enfermen los que van al sistema público. Entonces, el primer diagnóstico fue, bueno, esa gente, esos pacientes de ACE o esos pacientes de salud pública son los mismos que nosotros atendemos acá. Lo que pasa es que no saben que pueden acceder por acá. Y ahí empezamos un poco a difundir esa tarea y empezó a crecer eso de una manera que hoy es, hoy estamos presentando una demanda de amparo por prestaciones de salud no cubierta cada 36 horas. Cada 36 horas. Ahora, Juan, ¿en qué lugar te parás? Se paran. Ustedes están formando profesionales en la UDELAR y en la mayoría de los casos están yendo contra el Estado. Entonces, ¿cómo resolver esa situación? Bien fácil. Lo charlamos con los estudiantes. El consultorio es una materia donde vos, además de la clase, se hacen asados. Hay como un espíritu de mucha confraternidad hasta por estas causas que nos involucramos. Y lo hablamos bien clarito. Las cosas que están bien están bien y las que están mal están mal. No hay ningún gobierno que haga todo bien ni tal vez ninguno que haga todo mal. Entonces, así como si tenemos que reconocer las cosas que se hacen bien, que hay, y son muchas, las reconocemos, pero también tenemos la obligación, todos los que trabajamos en derechos humanos, de marcar las cosas que están mal. Y en ese sentido, creo que los que nos dedicamos a estas causas somos como un poco una piedra en el zapato para cualquiera. Porque la labor es esa, la labor se empuja, el avance se empuja a través de marcar las cosas que aún faltan, de lo que carecemos y no de aplaudir las cosas que ya tenemos. ¿Y la contraparte cómo los ve a ustedes? No, mirá, somos una molestia, eso no hay ninguna duda, pero con los colegas tenemos muy buena relación, estamos todos los días en los juzgados compartiendo audiencias. Mirá, al punto tal que si hoy yo llego tarde a una audiencia, le mando un mensaje a la abogada del ministerio o del fondo, le digo a Miché, mirá que estoy demorado en tal lado y al revés lo mismo, me mandan un mensaje, Juan, avísá que llego tarde porque, no sé, perdí el ómnibus. Eso también es parte del aprendizaje para los estudiantes, ¿no? Esto, nosotros luchamos pero a morir, pero en un marco de respeto, en un marco de una relación civilizada, en un marco donde todo se define por el derecho. Igual, las relaciones entre los poderes, creo que está bueno lo que vos preguntabas y te lo puedo marcar en un ejemplo que es más claro que con los medicamentos, que es el caso de las acciones que estamos haciendo por los privados de libertad. Fíjate que nosotros tenemos un convenio en la clínica con el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, con Juan Miguel Petit, y nosotros estamos litigando hoy, planteando recursos de avias corpus por las condiciones en las que están algunos presos, donde el Poder Legislativo demanda al Poder Ejecutivo ante el Poder Judicial patrocinado por la Universidad Pública. Fíjate cómo hay una interrelación de controles, de recíprocos controles que son saludables, porque ahí lo que el Poder Legislativo a través de su comisionado le está diciendo al Poder Ejecutivo, esto está mal, esto no es tolerable. Como no se soluciona vamos al Poder Judicial y el Poder Judicial como tercero le dice no, esto hay que corregirlo, esto no, en esto tenés razón, en esto no. Además, cuando nosotros litigamos, en el tema de los medicamentos tenemos un índice, un porcentaje muy alto de éxito, pero también perdemos, también a veces perdemos. Claro, y en tal caso perder es ganar. Mirá, en el consultorio perder es perder, en la clínica perder puede ser ganar. A ver, y te cuento por qué. En el consultorio si viene alguien, si hoy de noche yo recibo una persona y me dice mire, yo me quiero divorciar, hacemos el juicio de divorcio, si la logramos divorciar ganamos, y si no sale, perdimos, no hay otra manera de explicarlo. En la clínica como el abordaje es sobre cuestiones sociales y los casos los elegimos nosotros y vamos sobre causas que en general son colectivas y el marco donde se encuadra el litigio es más amplio, a veces perder puede ser ganar, porque si nosotros, imagínate, si nosotros mañana hacemos una acción de amparo por la accesibilidad a los juzgados, los juzgados no tienen rampas, no se pueden entrar con sillas de ruedas, hacemos una acción de amparo para que sean accesibles y perdemos. Pero logramos a través de la opinión pública, de los medios de comunicación, explicitar las razones, a veces eso es más escandaloso que si hubiéramos ganado, a veces es más difícil lograr que pongan las rampas ganando el juicio que lograr que pongan las rampas si nosotros manejamos la argumentación que se utilizó en ese caso explicitándolo. Sí, está muy bueno. ¿Dónde se para la sociedad? Vos mencionaste casos específicos que eran de ocupación de ustedes, por ejemplo, el tema de los migrantes, el tema de las personas privadas de libertad, que a veces generan a nivel colectivo situaciones de difícil aceptación. ¿Cómo lo digiere la gente, el colectivo en general? ¿Cómo lo manejan ustedes? Mirá, eso también lo trabajamos mucho con los estudiantes porque si vos te involucrás con enfermos, si te involucrás, por ejemplo, con un niño que necesita, como en el caso de Andy que te contaba recién, es muy fácil, es muy difícil no tener empatía con un niño que necesita esa prestación médica y decir, bueno, como sociedad, ¿cómo no puede ser que no tengamos 3.000 dólares para pagarle a Andy que se opere y que haga una vida normal? Bien. Pero cuando vos decís ahora vamos a hacer una acción de habeas corpus por los derechos de los que están en el celdario A1 del penal de libertad, no es muy fácil generar empatía cuando estás patrocinando a esas personas, pero eso también es un aprendizaje para los estudiantes, para que ellos vean que los derechos no tienen que ver con la empatía. Es decir, cuando nosotros estamos defendiendo a ese privado de libertad que capaz que está condenado por una rapiña, no es que estemos avalando su actuación, simplemente estamos diciendo, esa persona fue sancionada por una conducta antisocial que tuvo, que fue a cometer una rapiña y la sanción es privarlo de la libertad ambulatoria, no es privarlo de todos los derechos, no es privarlo de la comida, privarlo del agua potable, privarlo de los elementos de higiene, no, 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 es privarlo de la libertad ambulatoria y nosotros si queremos un Estado de Derecho, si pensamos en una eventual rehabilitación de ese sujeto, tenemos que cuidar que esas condiciones se cumplan, porque si no, lo que estamos haciendo es colaborar con un sistema que lo único que reproduce es violencia, dentro de la cárcel y fuera de la cárcel, porque, mirá, hicimos una acción de habeas corpus para los analfabetos del Concar y ahí nos encontramos con 24 chiguelines de entre 18 y 23 años, todos habían cometido delitos, pero ninguno sabía leer ni escribir, ninguno sabía contar más de 10, entonces yo te pregunto, cuando esos muchachos salgan de la cárcel, ¿qué cosa buena les va a pasar a ellos y qué cosas buenas nos va a pasar a nosotros cuando nos crucemos con ellos en la calle? Ninguna, si no cambiamos la orientación de la rehabilitación de esas personas, evidentemente vamos por mal camino y ato esto con el tema de la inseguridad, si queremos combatir la inseguridad, si queremos que mejoren, que mejore la seguridad ciudadana, necesitamos trabajar en las cárceles, tenemos ahí la gente que tiene problemas, si nosotros ahí solamente reproducimos violencia y reproducimos cosas que no nos van a servir, evidentemente después lo que vamos a tener afuera va a ser eso mismo, la gente que pierde los valores dentro de la cárcel, después no los recupera cuando sale. ¿Cómo es la situación de los extranjeros que vienen a buscar su lugar y su espacio acá? Es una situación complicada que también nos ha desafiado mucho porque cada persona que llega, la mayoría de las veces buscando una mejor situación económica para ellos y para su familia, trae consigo una mochila de cultura, de problemas que a veces no estamos ni en condiciones de comprender. en consultorio por ejemplo nos pasó, yo tengo un día reservado para atender migrantes y nos pasó que tuvimos que cambiar la metodología porque vos, vos a un uruguayo yo atiendo de 20 a 22, yo a un uruguayo lo cito a las 20 y después lo atiendo a las 21 a 30 y la persona está en la sala de espera tomando mate, conversando con otro, no pasa nada. Ahora, si un migrante llega a las 20 y yo pretendo atenderlo de 21 a 45, en el medio pensó que había entrado el edificio equivocado, que la oficina no era, que nadie lo atiende y nos pasó al principio que teníamos que salir a correr por los corredores pues se nos iban. Después generamos un sistema por el cual tienen un referente que los acompaña, que los sigue, que los lleva al salón, que bueno, más o menos los tiene contenidos. Pero hasta en las entrevistas, yo las entrevistas con los consultantes uruguayos somos, los uruguayos tenemos un lenguaje muy asertivo donde yo te pregunto tal cosa, sí o no. A veces con gente que también habla español pero que construye el lenguaje de manera diferente. No se responde así. Ellos necesitan elaborar una oración en base a figuras, en base a imágenes porque es su manera de construir el lenguaje. Entonces tuvimos que adaptarnos mucho y tuvimos que también aprender de ellos. Aprender que hay que respetar el derecho, los mismos derechos, si bien nosotros reconocemos los mismos derechos que para los extranjeros que para los uruguayos, reconocer también cuestiones que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con costumbres, que tienen que ver con el desconocimiento de las normas, con el desconocimiento de cómo funcionan las cosas acá. Y la verdad que la mayoría de los mirantes que están llegando a Uruguay hoy se enfrentan a múltiples problemas. Problemas de vivienda, problemas de acceso a la documentación, problemas de acceso al trabajo, discriminación, etcétera, etcétera. Y eso también es un desafío para nosotros. Cuánto he hecho y cuánto queda por hacer después de escucharte, pero desde el momento en que la formación se vincule con la debida sensibilidad, me parece que todo puede ser mejor y está bueno enfocado desde ahí. Juan, una pausa y volvemos a la pelota, si te parece. Estamos con Juan Cereta, abrimos la caja negra aquí en TV Ciudad. Bueno, como hombre de fútbol, como especialista en Derecho Deportivo, ¿cómo ves este estado de situación que vive el fútbol uruguayo hoy? Bueno, depende qué parte del fútbol uruguayo. Si me preguntás, el proceso de selección lo veo bárbaro. Mencionaste, vuelvo al primer tramo de programa, una etapa de convivencia directa con la selección y su realidad y su funcionamiento. Fuiste al Mundial de Brasil. Fui al Mundial de Brasil. Conviviste. Sí. Y, bueno, ya había participado de algún partido de las elecciones, de eliminatorias o algún amistoso y ya me había sorprendido el clima que se vivía en el ámbito de las elecciones. Y, bueno, lo ratifiqué plenamente en el Mundial de Brasil. Es decir, la verdad que no hay mucho, no hay prácticamente nada que uno pueda criticar y eso que en el Mundial de Brasil me tocó pasar por momentos complicados como fue el episodio de Suárez. Sichelini. Pero, sin embargo, aún en esos momentos de máxima tensión siempre viví un clima de respeto, un clima de educación en la convivencia, un clima de absoluto profesionalismo. Es decir, todo lo que tenga para decir de lo que me tocó vivir con las elecciones son solamente palabras de admiración por lo que se ha construido a partir del maestro Tavares y del maestro Tavares para abajo del primero hasta el último, ¿no? De la gente de los utileros, de la gente de cocina. Solo palabras de admiración tengo para lo que he vivido con la selección. ¿Y por qué cuesta tanto que todo eso tan sano, saludable, constructivo, replique en la doméstica? Y bueno, porque creo que a los dirigentes ahí nos falta aprender un poco más de eso, ¿no? O sea... O disponerse a aprender. También, y ser un poco humildes, ¿no? Entender que las cosas no se construyen solo a partir de la labor de los dirigentes, que el fútbol es una cuestión colectiva, no solo en el juego, es una cuestión colectiva en todos los aspectos y de la que hay que participar hay que ser, hay que abrir las puertas a los demás involucrados, hay que saber escuchar y bueno, y hay que trabajar, no hay otra. Y creo que la máxima o el mensaje más importante, o la enseñanza más importante que a mi juicio ha dejado el proceso de... viene dejando el proceso de Tabárez es no visualizar solamente el resultado deportivo como el único objetivo en esta historia del fútbol, ¿no? Ver el fútbol como una herramienta poderosísima para la cultura nuestra, para el desarrollo de muchas cosas, donde lo único no es el resultado deportivo. El resultado deportivo es la frutilla de la torta, pero hay muchas cosas que se pueden hacer a través del fútbol, muchos valores que se pueden inculcar a través del fútbol en una sociedad como la nuestra que lo prioriza tanto y bueno, entonces eso nos hace ver que es una herramienta poderosísima y en ese sentido yo destaco tal vez más que los logros de la selección mayor todo lo que se hace en selecciones juveniles nacionales, creo que ahí está el secreto, el gran secreto está en las selecciones juveniles y tal vez de eso es de lo que tienen que aprender los clubes en mi modesta opinión. En la construcción desde la base, ¿no? En la construcción desde la base en las selecciones juveniles de los clubes de primera y de segunda pero también en un apoyo mayor al fútbol base. Me parece que el fútbol base si bien es impresionante el trabajo que hay en fútbol base en Uruguay, en el baby fútbol, se necesita más apoyo, se necesita trabajar más organizadamente y me parece que eso también va de la mano con que el fútbol infantil integre las estructuras de la Asociación Uruguay de Fútbol. Bueno, justamente por ahí pasa la orientación de una nueva disposición, un nuevo estatuto que se impone a aprobar y que es determinante el ayornamiento para estar a tono con la realidad planetaria a nivel fútbol. Ahora bien, ¿dónde te parás para analizar cuando por un lado se da esta suerte de intervención, efecto castigo para una clase dirigente que mantiene un modelo caduco? Pero por otro lado, intervención dispuesta por una FIFA que está en proceso de cambio, aún sospechada y por una Conmebol que justamente no está asociada a procedimientos cristalinos o de repente conducida por gente que brinde la mejor imagen de credibilidad? ¿Cómo desciframos? Es difícil porque por un lado coincido en que los dirigentes han estado o hemos estado omisos en estos últimos cinco años por lo menos en ayornarnos a lo que es la estructura general del fútbol. Capaz que nos cuesta en Uruguay distinguir lo que sería una asamblea de liga profesional de lo que sería la asamblea de la asociación. O sea, la asamblea de la asociación tiene que tener representación de todo el fútbol nacional y la asamblea de liga puede decidir cosas que tienen que ver con la liga e incluso los contratos de fútbol de la liga. Eso me parece que todavía nos falta hacer el clic como para entender y obviamente hay cuotas de poder que cuesta vencer. Por el otro lado es como una sensación contradictoria porque es verdad que la intervención es un mecanismo que está previsto aunque no es agradable para nadie pero está previsto en los estatutos de la FIFA está previsto o sea que es aplicable sin embargo yo he sido muy crítico de la conducción de la Conmebol y bueno y cuesta a uno le cuesta creer y de la FIFA también a uno le cuesta creer que sean justamente estas autoridades las que nos tienen que poner en orden la normativa que Uruguay tiene que tener. Yo creo que en cuanto a la corrupción que ha aparecido tanto en Conmebol como en FIFA al tratarse de un mal tan metido dentro de las instituciones tan estructural no es algo que se cambie de un día para otro y bueno creo que todavía falta muchísimo en ese sentido creo que yo no tengo mucha afinidad con la conducta y con las prácticas de la Conmebol de las autoridades actuales de la Conmebol de la FIFA estoy mucho más lejos tengo mis reservas pero no tengo tantos elementos como los que puedo tener respecto a la Conmebol o sea que que ahí es una intervención que no puedo decir que esté mal desde el punto de vista técnico pero la verdad me duele que justo esta Conmebol sea la que nos tenga que intervenir. ¿Cómo se compadece esta intervención que no está mal bien definida desde el punto de vista técnico por parte de FIFA con la tutela que el MEC como organismo superior realiza de una asociación civil como la AUF? Bueno son dos tutelas que conviven por un lado la Asociación Uruguaya de Fútbol como cualquier asociación civil está tutelada por el Ministerio de Educación y Cultura esto pasaría lo mismo si fuera una ONG o una asociación civil con personería jurídica y eso puede significar la intervención también como ocurrió hace poco con el sindicato vinculado a los futbolistas pero además de ese control cuando vos integrás una federación internacional te sometes a los controles de esa federación lo haces voluntariamente la diferencia es que la AUF o cualquier institución con personería jurídica obligatoriamente está sometida a los controles del Ministerio de Educación y Cultura mientras que a los controles de una federación internacional vos te sometes si querés es decir la FIFA pero si no querés si no querés quedás fuera si no quedás quedás fuera pero bueno digo es impensado en el mundo de hoy por el poder que tiene FIFA pero si no fuera así perfectamente se podría fundar otra federación de fútbol como ha habido en algunos deportes doble federación no dobles confederaciones claro el poder económico que hoy tiene FIFA y organizacional te hace impensado estar fuera queda fuera del circuito del gran negocio claro por eso es que muchas veces para dar estas luchas hay que estar dentro porque si no no lográs que cambie nada y esa es la cuestión que hoy te comentaba la disyuntiva esta que se plantea con intervenciones como la de este tipo porque uno a veces puede desear que las cosas cambien en la AUF pero también te resistís a que quienes vienen a pretender cambiarlas sean personas con las que vos no tenés una afinidad desde la manera de manejar las cosas de acuerdo pero esos cambios macro también van de la mano con los cambios micro los que vos tenés que tener en tu realidad totalmente y ahí es donde estamos estacionados lamentablemente y me parece que el tema es mucho más grave y profundo porque es un tema de cambio de cabeza si es un cambio de cabeza yo creo que hay una hay una generación de dirigentes no lo digo por un tema de edad lo digo por un tema de manera de pensar hay una generación de dirigentes que tanto en el fútbol nacional como en el fútbol internacional tienen que cambiar tenemos que dejar de pensar en esa ventaja pequeña en el trabajar en la federación en la asociación para lograr una pequeña ventajita para mi club porque eso es lo que nos hunde tenemos que ampliar el horizonte y pensar en algo bueno para la federación en algo bueno para la asociación y no cuando estás ahí y no en algo bueno para tu club porque si es bueno para la asociación va a ser bueno para tu club no estamos en un momento un poco difícil de descifrar por parte de la clase dirigente a que voy por un lado concebir debidamente ese espacio de participación con opinión y decisión que tiene que tener la clase de jugador de fútbol pero por otro lado los jugadores han asumido el desafío de plantarse al poder económico y los dirigentes se ven amenazados de alguna manera por esa actitud de los jugadores entonces yo te digo si yo fuera dirigente en este momento no me vería amenazado por esa actitud yo al contrario pero los jugadores los dirigentes tienen esa reserva y ven invadido el patio y su espacio de poder y si porque creo que el problema es sentirse patrón o sea el problema es sentir que los jugadores son solo empleados tuyos y si vos lo visualizás bajo esa lógica es muy difícil aceptar esta realidad ahora si vos lo lo visualizás como el mundo fútbol un mundo donde en determinada medida tenés un rol de empleador y el futbolista es un empleado tuyo como dirigente pero en lo que tiene que ver con la organización del sistema es un actor más que va a participar yo creo que no es tan difícil de verlo nos cuesta es un cambio cultural es lo mismo que aceptar para un empleador la negociación colectiva del Ministerio de Trabajo bueno seguís siendo empleador pero hay cosas que se van a decidir entre todos se va a decidir con participación del Poder Ejecutivo con participación de los sindicatos y con participación tuya también pero no va a ser se va a hacer así porque yo mando si es tan difícil entender conseguir por ejemplo que haya que ajustar un calendario de actividad local para darle espacio y debida consideración a la disputa de un campeonato mundial que es juvenil y que es femenino entonces no como como vamos a mover pero es un campeonato del mundo y las mujeres tienen que ser consideradas en ese espacio que se van ganando en el fútbol no es que deberíamos hacer al revés deberíamos darle mayor importancia a un campeonato mundial femenino porque el fútbol femenino necesita más apoyo ¿sabes lo que pasa? lo primero que se que se toma como referencia y se aplica como deducción en Francia no pararon cuando jugaron el Sub-20 pero me parece que la primera definición es de nosotros con nosotros mismos ¿no? si y nosotros tenemos que aspirar a mejorar sobre la base de lo que tenemos no sé cómo es la realidad de Francia en el fútbol femenino pero nosotros tenemos muchísimo para mejorar el fútbol femenino entonces todo el apoyo que le podamos dar al fútbol femenino va a ser poco para todo lo que tenemos para crecer claro claro bueno desde ya el fútbol femenino contemplado en esa nueva organización prevista por un estatuto que debe ser aprobado y el fútbol del interior ¿no? que ese es otro totalmente volviendo al fútbol femenino Uruguay con la cultura que tiene del fútbol con lo que las mujeres conocen de fútbol en el Uruguay tiene todo para hacer potencia en el fútbol femenino aprovechando la base del fútbol infantil que ya la tiene armada claro entonces perder esa oportunidad desechar esa oportunidad es imperdonable no y los pasos que se han ido dando totalmente desde ya la formalización y hoy en día con el tema de las licencias determinar la necesidad y y y la condición de que los equipos tengan su su cuadro de fútbol femenino bueno son pasos adelante son pasos adelante respecto al fútbol interior este el fútbol interior nutre de muchísimos jugadores al fútbol profesional este es este la verdad que es inconcebible que no forme parte de las estructuras a mi juicio de las estructuras generales de la asociación uruguaya de fútbol si quiere ser una asociación uruguaya de fútbol ¿no? pero alguien dijo alguna vez ¿no? que 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 habitualmente se da la imposición del del más fuerte y tenemos que que entender más allá del profesionalismo y amateurismo este justamente el lugar que que les corresponde ¿cómo? ¿de qué manera? alguien planteaba la ley del gallinero este todo armado en en estratos y y el de arriba que salpica el de abajo pero yo vos sabés que creo que los milagros más importantes del fútbol uruguayo son vienen del fútbol amateur si las cosas más más increíbles si viene alguien de afuera y mira el fútbol uruguayo las cosas más increíbles que te va a resaltar son todas del fútbol amateur nadie puede creer la dimensión del no y del fútbol amateur a nivel juvenil o sea la liga universitaria el fútbol del interior nadie puede creer que se juegue esa cantidad de partidos que haya esa cantidad de jugadores involucrados con el fútbol amateur sin que el estado ponga dinero eso es increíble para alguien que lo vea de afuera solo con la cultura uruguaya y el lugar en el que ponemos el fútbol es comprensible entonces si no aprovechamos eso si no aprovechamos eso que está en la base evidentemente no solo perdemos para crecer perdemos para el fútbol profesional sino también perdemos de utilizar el fútbol como una herramienta social como una herramienta cuando vos tenés una herramienta tan poderosa con vínculos tan fuertes con la gente tenés que aprovecharla para lograr cambios sociales para lograr que la gente esté mejor para lograr valores para inculcar valores el fútbol es una herramienta para inculcar valores pero tremenda no somos conscientes del valor que tenemos ahí una herramienta que está al alcance de la mano claro lo que pasa es que si bien es cierto está la valoración de la dedicación que el dirigente como honorario tiene también está lo otro si nos agotamos en ver si podemos doblar la muñeca a la FIFA recurriendo al TAS o de qué manera podemos ahorrarnos algún mes de los sueldos de Tabárez y su cuerpo técnico nos perdemos sí, totalmente nos perdemos totalmente yo creo que en ese sentido así como a nivel de selecciones hemos mejorado tanto en el Fair Play que es algo que a los uruguayos nos rechinaba nos parecía como que no era importante el Fair Play y si vos mirás a nivel de selecciones todo lo que hemos mejorado a nivel de Fair Play en estas cosas también tenemos que dejar de verlo chiquito y pensar un poco más en grande pensar que las reglas limpias que las reglas claras que todo eso suma y aporta para mejores condiciones del fútbol en general Juan volvés pasás de la tribuna a la oficina hacia el Racing o en la UFA en algún momento o en este momento lo veo muy difícil lo veo muy difícil en el club por la coyuntura que hay política por el proyecto del club y en el ámbito de la asociación también lo veo difícil porque si no tenés el apoyo de un club aunque tengo muy buena relación con muchos dirigentes de la asociación tampoco he tenido sé que no tengo el aval de la confederación en algún momento la asociación me propuso para integrar algún cuadro de la Conmebol y sé que las autoridades de la Conmebol no me ven con buenos ojos incluso muchos dirigentes también nacionales uruguayos no veían con buenos ojos que yo integrara la Conmebol podía ser como una piedra en el zapato para los dirigentes de la Conmebol entonces como que la coyuntura no está dada como para que participe hoy pero bueno nunca se sabe estas cosas van y vienen hoy por hoy soy hincha te seguiremos encontrando en la tribuna del Roberto o por las noches en el consultorio o en la clínica si, eso seguro gracias Juan un gustazo un gusto para ti gracias a ustedes Juan Cereta nos acompañó abrimos la caja negra el reencuentro como siempre la semana próxima aquí en TV Ciudad Música Gracias por ver el video